Cañuelas Souset nació en el año 2007 como el sueño de una familia emprendedora con un objetivo muy claro. Construir el mejor salón para eventos sociales y empresariales de Cañuelas y Zona Sur. El proceso fue largo y difícil, pero en octubre de 2011 ese sueño se volvió realidad. En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bransen, de la ciudad de Cañuelas, se encuentra su edificio de una arquitectura moderna y elegante, como así también imponente. Sus 1.300 metros cuadrados tienen frente hacia las dos calles y en esto se encuentran los accesos y las salidas de un estacionamiento privado con capacidad para 50 vehículos, como así también salidas de emergencia y entradas de personal. Luego de pasar la imponente puerta de entrada, accedemos al hall principal, ambiente con un diseño y calidez únicos. Allí se encuentra el guardarropa, un acceso a la cocina y las escaleras que conducen a los amplios y cómodos baños. La cocina está totalmente equipada con hornos de primera calidad, mobiliario de acero inoxidable, sistema de inyección y extracción de aire, pasillos de acceso al salón por los dos laterales, junto con un amplio asador vidriado. La sala de recepción es un espacio dinámico con una barra espejada y totalmente equipada. Mientras los invitados disfrutan de la recepción, el salón cuenta con una suite privada con entrada independiente ubicada en el primer piso, pensada para hospedar a los agasajados durante el evento. Equipada con hidromasaje, frigo bar, cómodos sillones y vista a la sala principal, crea el ambiente ideal para que los dueños de la fiesta puedan relajarse al máximo. Luego de la recepción, los agasajados ingresan al salón por un pasillo interno, que comunica a la suite con una impresionante escalera mecánica, que baja hacia el salón principal donde son recibidos por los invitados. El salón tiene capacidad para 250 personas o para 400 personas en estilo cóctel. Su diseño y ambientación son únicos. Amueblado con grandes mesas redondas, acompañadas de comodísimas sillas acolchadas tapizadas en cuero negro, amplios ventanales cortinados y luces coloreando las franjas bicolores de las paredes. Además de los detalles estéticos y de confort, el salón cuenta con tratamiento acústico en su totalidad, piso flotante en la pista de baile y dos pantallas gigantes de alta definición ubicadas en los dos extremos. También cuenta con una guardería aislada del salón, equipada con juegos, entretenimientos y cunas, para que los más chicos se mantengan entretenidos. El equipamiento de luces y sonidos de última tecnología, operado desde una cabina ubicada en la parte posterior del salón, y su amplio escenario para shows, le dan el toque final a esta sala de características únicas. Diseño, tecnología, confort, flexibilidad. Celebra tu gran momento en un lugar con estilo único. Cañuela Souset